Prometo que no sé muy bien por dónde empezar. Es difícil hoy elegir el país, quizás para detonar o para arrancar esto. Vamos a hacer una mínima de Honduras porque no vamos a hablar de Xiomara, dado que en la segunda hora tenemos una visión más biográfica de quién es, como decía Cris. De hecho, lo voy a pasar muy rápido porque todo el mundo ya sabe el resultado, a pesar que, y esto hay que decirlo, no está escrutado la totalidad de los votos. Falta por escrutar todavía un porcentaje altísimo, pero la diferencia es tan holgada entre el Partido Libre y el Partido Nacional, la versión progresista con Xiomara Castro y la versión nacionalista ultraderechista, que hay como 20 puntos de diferencia y han tenido que hasta reconocer el resultado. Digo que han tenido que reconocer porque la zozobra que se generó el domingo pasado a la tarde-noche, incluso curiosamente dicen que, esto es como las novelas, que hackearon el sistema informático del Consejo Nacional Electoral. Dicen que hubo apagón durante una cosa que empieza a ser común y, bueno, afortunadamente, todo fue relativamente calmado, tranquilo, todas las misiones electorales dijeron que todo estaba bien y, bueno, en Honduras el golpe de Estado que se inició hace mucho tiempo sacando a Mel Zelaya de su casa en pijama, después de ese golpe terrible que abrió una nueva ola de golpes de Estado en América Latina. El otro día escuchaba hablar a Dilma Rousseff con razón, que quizá llamarle golpe blando a un golpe de Estado tampoco es del todo correcto, así que lo voy a dejar en golpe, ya me cansé de lo del golpe blando. El golpe es un golpe, no creo que un golpe que te sacan sea muy blando. Pero bueno, lo de Honduras es simbólico y significativo por este cambio político que se viene en un país donde, insisto, ya venía una fase de un proceso constituyente y ahí le cortaron la cabeza por la vía no democrática a Mel Zelaya y hoy en día el Partido Libre mucho más sólido, diría yo. Porque en ese momento hay que recordar que Mel Zelaya procedía de las entrañas del Partido Liberal, incluso procedía de las propias estructuras partidocráticas en Honduras y Xiomara Castro ha logrado construir una nueva alianza por afuera, mucho más sui generis y auténtica. Así que a partir de ahí le toca nada más y nada menos que gobernar. Lo vamos a ver, insisto, quién es verdaderamente Xiomara en la segunda hora del programa con Cris. Y ahora vamos a ir entrando en los países que hay aquí delante. Chile, creo que lo abordas tú, Abraham. Ahí estamos ya, nada, cada vez más cerca de la segunda vuelta y florecen las encuestas, florecen los debates, ¿no? Sí, si quieres antes de las encuestas una pequeña anécdota, Alfredo, que no la podemos pasar, dejar desapercibida. Y es que Macri, Macri sigue viajando por el mundo y ahora ha estado en Chile, ¿no? Se ha dado una vuelta en Chile, se ha reunido con Piñera, pero además se ha metido también en, se ha mojado, digamos, como dicen los españoles, se ha mojado con el tema político. Augura que Cast irá en la misma línea del actual gobierno, del exitoso gobierno de Sebastián Piñera y llama a los chilenos a cuidar lo que tienen, compañeros. ¿Qué les parece esto? Se ha fotografiado con el presidente Piñera en la Casa de la Moneda. ¿Qué tal? Bueno, esto de, yo creo que ha llegado un poco tarde, ¿no? Si quería participar en la segunda vuelta, de hecho, creo que lo de Piñera no es, porque además su candidato Sichel no le fue nada bien. Yo creo que lo mismo le pasa como a Lilian Tintori, ¿no? Era la mujer de Leopoldo López, que cada vez que va a un sitio ya se sabe quién es el perdedor. Ni las encuestas son necesarias. O sea, esto es no científicamente comprobado, ¿no? Es que llega la Lilian Tintori y ya sabemos. Bueno, lo mismo será con Macri. También ha tenido ahí un porcentaje alto de desaciertos. Y bueno, la segunda vuelta ya está abierta. Está abierta la discusión el ultraderechista Cast, Pinochetista y el, yo diría, socialdemócrata, para ser más correcto, porque un progresista, yo diría, moderado, porque tampoco me atrevo a decir que Boric sea, ¿no? Un eje de una izquierda más inconformista. Seguramente va a, evidentemente, rearmar un modelo del Estado del Bienestar al interior de Chile, poniéndole fin al modelo neoliberal. Pero está eso, la discusión abierta y ahora ya toca definir si es un modelo u otro en el marco, insisto, de una cierta... O sea, nadie está proponiendo, ni Boric tampoco, nada, ni siquiera por afuera del establecimiento chileno, pero sí, evidentemente, una política más socialdemócrata. Sí, y las encuestas, que es la novedad de esta semana, bueno, lo ubican a Boric liderando, ¿no? Los primeros sondeos de la segunda vuelta electoral en Chile. De hecho, son tres sondeos, Alfredo, que ya han trascendido esta semana. El Black and White, Pulso Ciudadano y la encuestadora Cadem, ¿no? Y las tres le dan a Boric una superioridad frente a Cast, aunque se le asignan distintos niveles de ventaja. Todavía falta un largo trecho, aunque falta muy poco, pero en términos electorales todo puede pasar. Y claro, van desde los tres a los dieciséis puntos, ¿no? Así van oscilando las cifras que supuestamente lo favorecen a Boric. En todo caso, lo que se puede destacar es que el candidato del progresismo sigue cautivando apoyos, Alfredo, ¿no? Yo, de hecho, en eso soy tan prudente como lo que estás planteando, en el mismo todo lo que lo planteas. Muy prematuro, muy prematuro todavía. No sabemos, van a pasar muchas cosas, quedan prácticamente tres semanas. Pero quiero añadir algo. Esta semana hemos hecho un ejercicio, un trabajo interno en Selag, ni lo hemos publicado todavía, lo vamos a sacar pronto. Pero es un momento interesante. Con Gaby sí lo hemos podido ver. Y lo ha hecho en gran medida parte del equipo de Simón y Natalia, con la ayuda de Aus y Guillermo González. Y es ver cómo le ha ido a Cast y a Boric en las comunas en función del tamaño de la comuna. Y es muy interesante ver cómo en las comunas más pequeñitas, un poco el ámbito rural o ciudades pequeñas, curiosamente la derecha es donde más peso ha tenido. Y si miramos las ciudades más pobladas, las 10 ciudades más pobladas del Chile, mayores de 300.000 habitantes, o en ciudades por encima de 200.000, es donde más peso ha tenido Gabriel Boric. Es decir, están como muy asimétricos los comportamientos electorales en virtud del tamaño de la comuna. Y ahí yo creo que está el desafío de Gabriel Boric y el Frente Amplio, lograr sintonizar y conectar con una ciudadanía más rural. O sea, tener un discurso no tan urbanitas, de clase media, urbanitas, de las grandes ciudades, sino ver cómo conecta con la gente del otro Chile. Fijaros que en el Perú, Pedro Castillo gana precisamente conectando con la ciudadanía más rural. En Bolivia, Gaby, es así, permanentemente. Y a veces nos olvidamos, ¿no? Siempre explicamos las cosas por lo que ocurre en las grandes ciudades y no siempre son las que explican los resultados electorales. No sé si ves algún paralelismo, Gaby, de lo que estamos hablando de Chile para con Bolivia, ¿no? A mí me sorprendió muchísimo ese dato que trabajó el equipo de CELAC, porque es precisamente casi lo contrario de lo que sucede en Perú o en Bolivia, ¿no? Quienes le devuelven la democracia a Luis Arce y ponen a Luis Arce como presidente. En Bolivia es fundamentalmente la ruralidad, aunque obviamente el voto de las ciudades es muy importante, ¿no? En términos cuantitativos. Pero sería impensable el proceso boliviano sin lo rural. Y lo mismo pasa en Perú. En realidad, Lima tiene una resistencia con Castillo, lo contrario de lo que pasa con Boric en Chile, ¿no? Es literal, es un efecto completamente inverso al boliviano y que en gran medida en Ecuador también ocurrió algo parecido. Tuvo una gran dificultad Andrés Arauz en el binomio Rabascal en llegar a las zonas más rurales en términos electorales. ¿No, Abraham? A mí me parece interesante, compas, identificar que, bueno, si hay alguna coincidencia entre Castillo y Cast, que a priori uno diría qué coincidencia pueden tener, me parece que también proyecta valores conservadores, ¿no? En la cuestión económica está claro para dónde apuntan. Pero es verdad que el voto rural, esto puede ser un prejuicio, un sesgo cognitivo, pero es un poco más conservador y me parece que están también apuntalando ese tipo de valores, Alfredo. Y pasó también en Ecuador, por cierto. Sí, de hecho yo creo que tiene otro lenguaje, que también me parece una cosa fundamental, ¿no? El lenguaje. Boric le cuesta trabajo hablar con un lenguaje que no sea urbano. Yo creo que a Podemos le pasaba algo parecido en España. Tiene mucha dificultad para llegar a un territorio de lo que le llaman la España vaciada allá, ¿no? Bueno, vamos a seguir con México, que también han pasado cositas. Tres años se cumplen, creo que lo he dicho bien, sí, tres años se cumplen de la toma de posición de AMLO y además Grupo de Puebla. Así que tenemos doble, Cris. Sí, pasó esta semanita, Alfredo. Bueno, en el séptimo encuentro del Grupo de Puebla sabemos que, bueno, se congregan ahí este espacio geopolítico líderes progresistas de la región y se hablaron de varias cuestiones importantes para el continente. Bueno, la discusión del low-fare, obviamente, el rol de las nuevas tecnologías, de los medios. También se abogó por la revisión de la política de sobretasas del FMI y de la renaudación del diálogo de Venezuela y la recuperación de la paz, de la estabilidad también en Nicaragua. Finalmente, este encuentro concluyó con una propuesta muy relacionada a lo que había nombrado el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en el Consejo de Seguridad de la ONU, enmarcado en un modelo solidario de desarrollo. En esa línea concluyó el encuentro. También estuvo, lo que comentabas, esta celebración del tercer año, tercer aniversario de la toma de posesión de AMLO y se reunieron alrededor de 250.000 personas en el Zócalo de la Ciudad de México para escuchar el discurso del presidente. Se escuchaban gritos como es un honor estar con Obrador, entre otros cánticos, en apoyo al presidente. Y muy curioso porque justamente esta semana en el The New York Times salió un artículo que iba por la línea de que decían que AMLO estaba más solo y aislado que nunca y llegó el miércoles con esta celebración del tercer aniversario prácticamente callando bocas. 250.000 personas cuando son gente común, normales, que salen del barrio, de la colonia, que dirían en México, no son muy importantes para el New York Times. Y toda esta gente, otra vez México epicentro, ¿no?, de la región. En términos geopolíticos y en términos de la importancia que sigue teniendo Andrés Manuel López Obrador después de tres años con todas las dificultades, evidentemente mucho por resolver. No se resuelve una situación histórica como el narcotráfico, la inseguridad de un día a otro. Pero sí es cierto que los pasos son agigantados de Andrés Manuel López Obrador. Se ha abierto el debate, se sigue estando el debate sobre quién sucederá a AMLO en el 24, al menos la versión morena. Está todo abierto de par en par. La opción Marcelo Ebrard, la opción Claudia Chainbong. Y no menos importante, el encuentro en el grupo de Puebla, como bien decías, Cris. Yo estoy un poco enojado conmigo mismo porque tenía que haber estado. Allá tenía muchas ganas. Estaba invitado para participar, así que no soy muy objetivo, como nadie cuando habla de esto. Pues sí quería haber estado para escuchar en primera persona las discusiones. Y yo digo que más allá de los contenidos, que son importantes, lo relevante es que sigue siendo de interés para el bloque conservador. Y esto significa que han logrado ocupar un espacio que estaba relativamente huérfano en la región, como era el espacio progresista. Seguramente cada cual puedes plantear si podría ir hacia una dirección u otra. Pero claro, estuvo hablando Alberto Fernández, aunque no estuvo presente, pero estuvo hablando en un vídeo. Estuvo hablando Luis Arce, presidente de Bolivia. Estuvo José Luis Rodríguez Zapatero. Estuvo la directora de la Cepal, Alicia Bárcenas. Estuvo el canciller mexicano, Marcelo Ebrard. Lo digo para la gente que dice que solo hay expresidentes. Es cierto que había. Estaba Samper, Correa, Fernando Lugo, Dilma Rousseff, habló Lula. Pero también había gobiernos actuales presentes. México, Argentina, Bolivia. Quizás menos protagónico Perú en ese espacio. Pero bueno, yo lo que quiero rescatar es que sigue siendo hoy en día más visible que... ¿Alguien se acuerda? Había un grupo que era del otro de Lima. ¿Se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Grupo de Lima, ¿no? Que no puede estar en Lima. Porque perdieron Lima. O sea, qué cagada, ¿no? Para ellos. O sea, qué cosa, ¿no? No saben qué nombre le van a poner porque no se atreven con eso. Hablando de mudanza, ¿no? Hablando de mudanza. Hablando de mudanzas. Mudanza geopolítica. Viendo en cajas. En cajas como yo. Y de hecho no se atreven. Le iban a poner Santiago de Chile pero están ahí asustados. A ver si le ponemos Santiago y tampoco. A ver si le llamamos de esta manera y tampoco. Están un poco asustados. Y lo de Quito tampoco quieren. Dice, a ver si le ponemos Quito y acaba siendo también como dicen en la Argentina, Jetta, ¿no? Ser Jetta, ¿no? Será... Yo me los imagino ahí. Me los imagino ahí con el camioncito del flete yendo de puerta en puerta para que no se admite a alguna ciudad. Tal cual. Bueno, vamos a hablar un poco, ¿no? He perdido a Gaby, espérate. Gaby ya se fue, se lanzó por el teleférico, Gaby. Porque quería preguntarle por Bolivia pero puede ser que esté lanzada en un teleférico. Ah, no, 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 me ha asustado. Me ha asustado porque yo estaba deseando. No, porque quiero que hablemos de Bolivia. ¿Te da tiempo para hablar en el teleférico mientras que estés en el teleférico o prefieres ya darle directamente a Bolivia porque han pasado cosas yo diría que muy emocionantes, Gaby, que queríamos... Probablemente la gente no le ha puesto tanto el ojo en la región al respecto porque a veces vende más un intento de golpe que el intento de frenar un golpe. Pero, bueno, creo que han pasado cositas que es importante que le cuente a toda América Latina, Gaby. Bueno, sí. Esta semana fue muy importante. Culminó una marcha de siete días la marcha por la patria en un acto multitudinario de mucha presencia de los sectores populares. Un bloque... Se vio un bloque popular en Bolivia muy unido, muy unificado, muy diverso, que le dio un respaldarazo enorme al gobierno de Luis Arce, pero también que muestra la capacidad de convocatoria que tiene el actual presidente del MAS, Evo Morales, y, claro, como suele suceder, esto no apareció en ningún titular. Durante los siete días prácticamente se intentó hacer desaparecer la marcha y si se la hacía aparecer en algún titular de medios de comunicación era obviamente para criticarla, para intentar denostarla, etcétera, ¿no? Pero lo que sucedió el día lunes de esta semana en Bolivia fue maravilloso. imagínate que cuando la cabeza de la marcha estaba ya llegando a San Francisco en la Ciudad de La Paz, que está en el centro de la Ciudad de La Paz, la cola de la marcha seguía bajando de la Ciudad del Alto, que son ciudades evidentemente muy próximas para quienes no las conocen y para quienes conocen un poquito Bolivia, la Ciudad del Alto es la que tiene el Aeropuerto Internacional del Alto donde se llega para llegar a la Ciudad de La Paz. O sea, algo impactante, una lluvia brutal, pero la gente no se movía y era muy emocionante ver esa diversidad. Entonces, sí, fue un respaldarazo importante, fue una muestra de que el Estado plurinacional está vivo por encima de cualquier intento de retornar a un Estado republicano o hablar de federalismo, etcétera, etcétera. Pero además una muestra de unidad del Bloque Popular enorme, algo que el 2019 seguramente no estaba tan sólido como se mostró este lunes cuando lograron darnos el golpe de Estado. La movilización callejera no tenía esa magnitud y creo que se aprendió la lección en Bolivia, no abandonar nunca la calle desde las izquierdas y desde los sectores populares. Yo a todo lo que dice Gaby, que suscribo, le añado algo que es el, cuando digo olfato, es el conocimiento de la subjetividad popular de Evo con respecto a su pueblo en Bolivia. Cuando Evo lanza esto, porque es una iniciativa muy de Evo Morales, después evidentemente ha sido abarcada por mucha gente y apoyada, pero todo el mundo y diría que mucha gente pensó otra locura más de Evo Morales. Una semana marchando, van a ir nada, los de siempre, no pasaba entre comillas para mucha gente nada, nada más y nada menos que podía haber un golpe de Estado o un intento de desestabilización y Evo, además de la fuerza que tiene y las convicciones que tienen y el arrastre que tiene en términos simbólicos, lo que más me interesa a veces es conoce bien, tiene un gran termómetro de lo que ocurre y ahora, y esto es una reflexión en voz alta, me atrevo a decir que más, ahora que ha dejado de ser presidente con un trabajo territorial permanente, hay un Evo que es capaz de no obtener una información muy fidedigna de lo que está ocurriendo ahí, de lo que la gente quiere y la gente quería hacer esto, esto no solo es que Evo anima, sino la gente quería y lo otro que yo me quedo es que qué importante es otra vez el valor de la unidad pero además una unidad convencida y la demostración del otro día es que Luis Arce y Evo Morales, el presidente y el principal líder histórico estaban juntos porque querían estar juntos, porque Luis Arce también apareció en la foto el primer día cuando no se sabía cómo iba a ser la marcha, ¿no Gaby? O sea, digo, no solo quiso estar en la foto del día final con, no sé, 500 mil, un millón de personas que había, sino cuando no se sabía hacia dónde iba la... Creo que también deja mucho claridad de que hay una hermandad entre dos líderes hoy en día el presidente y el líder histórico que yo creo que ya la quisieran para sí muchos países en la región. Y además la madurez, ¿no? la madurez de ambos en conducir el proceso juntos y la madurez... Hay una frase hermosa que creo que me la quedo del cierre de la marcha de precisamente del expresidente Evo Morales que dice a mí me dieron un golpe de estado a ti no te lo van a poder dar lucho. Es una frase hermosa de eso que estás diciendo, ¿no? Aprender incluso de los peores momentos es algo que no siempre ocurre porque a veces la derrota político-electoral acemella pero en el caso de Evo creo que refleja muy bien los aprendizajes que tiene en cada momento de su historia. Ojalá esta marcha sirva para frenar los deseos de desestabilización o golpe de estado en Bolivia. Bueno, pasamos de un país a otro país. Quiero que me hables de tu país hermoso, querido, ecuatoriano esta semana. Quilombo otra vez, uno más. Sí, no es fácil, te confieso Alfredo, hablar de mi país por lo sucedido esta semana y claro, inevitablemente quiero verme reflejado en lo que está pasando en Bolivia, no hablabas del valor de la unidad pero de esa unidad convencida, creo que esa es la ruta, no una unidad que apela a la confianza o a la fe ciega sino al convencimiento, a refrendar permanentemente ese compromiso con el pueblo y bueno, efectivamente esta semana se aprobó Alfredo en Ecuador una ley bastante polémica, una ley nefasta, la ley Lazo, así se la llama, aunque digamos que en el registro oficial consta como la ley de desarrollo económico, siempre son muy hábiles la gente de la derecha para edulcorar los títulos, una ley que hipoteca seriamente Alfredo la estabilidad de la clase media la clase trabajadora que se autoprocibe como media en mi país y bueno, con un fondo inconfundible un tufo inconfundible al Fondo Monetario Internacional lamentablemente esta ley que fue negada ha sido digamos publicada en el registro oficial por una abstención del bloque UNES digamos que UNES no tiene responsabilidad en esta ley pero si es cierto que si UNES votaba por archivar esta ley Lazo simplemente no estaríamos padeciendo en este rato los efectos de este cuerpo legislativo tan polémico en todo caso en lo particular mi confianza absoluta por el bloque UNES donde está también representada la revolución ciudadana porque ya se están tomando acciones para derogar este paquetazo tributario Alfredo que como te digo hipoteca seriamente la estabilidad económica de la clase media del Ecuador una situación muy complicada porque lo peor de esta ley es que va a generar pobreza hambre mayor endeudamiento de la gente dificultades y evidentemente ha sido cuestionada y criticada la decisión de abstención del bloque mayoritario en la asamblea que es el correísmo porque de alguna manera indirecta a pesar de una posición explícita en los contenidos por lo tanto esa es la complejidad de la política se oponía y se ha opuesto y por lo tanto no hay que dudar si no para qué se opone pero a la vez es cierto que la abstención generaba la posibilidad de que por un mecanismo muy particular que hay en el Ecuador se llama el Ministerio de la Ley que es que al final acabe entrando esto ha provocado ruido y yo creo y lo voy a decir en otro momento hablaremos más de esto porque si no lo digo reviento todo ruido de discusión sobre una temática es bienvenido en la salud por la democracia o al interior de cualquier bloque yo creo que si esto no nos permitimos el lujo ahora de incluso estando en el sector de la oposición ese bloque mayoritario de tener la posibilidad y la inteligencia y la madurez de discutir con respeto y sobre posiciones yo creo que sin calificar en un bando ni en otro digo al interior es saludable nunca me dan miedo las discusiones al interior de los bloques cuando son legítimas y esta lo es así que por lo pronto hay mucha letra pequeña difícil de explicarlo en dos minutos en algún momento haremos algún especial cuando surja más cuestiones de la ley pero quería dejarlo encima de la mesa y sé que ha habido una carta escrita por ti Abraham donde reflejabas una posición y a mí me parece muy valiente y pertinente que uno tenga una posición respecto a un asunto político si no no seríamos políticos en el sentido más estricto del término no quiero dejar pasar Argentina porque hablando has dicho FMI y la cara de Bahía Luna y de Leandro Álvarez eran ojipláticos ¿no? han dicho FMI ¿qué? ¿eh? ¿ah? entonces Bahía y Leandro voy a mentir un poco me estaban preparando un montón de otros temas y yo le digo no acá vamos al turrón o sea al meollo de la cuestión ¿qué pasa con el acuerdo del FMI? y por favor Bahía Luna por favor Leandro Álvarez a mí no me interesa sólo cuándo se vaya a firmar me interesa qué carajo se va a firmar o sea digo porque esta semana la discusión que en la Argentina ha sido ¿cuándo? y bueno está bien la discusión es importante evidentemente el cuándo pero un previo al cuándo es el qué y ahí hay todavía yo diría poca info al respecto no sé Lean Bahía cómo lo vienen viendo bien lo que sabemos es que el FMI va a publicar no sé si se oye en un informe revisando el préstamo contraído por Mauricio Macri esto es una novedad antes de cerrar la negociación con el gobierno de Alberto Fernández y en este contexto funcionarios del Ministerio de Economía del Banco Central viajan el día de hoy sábado rumbo a Washington para reunirse con el staff del Fondo Monetario Internacional y cerrar el entendimiento técnico que será la base del programa de facilidades extendidas eso y después viene según tengo entendido viene el lunes un staff del FMI e insisto a mí lo que sí y lo digo abiertamente creo que otra vez vuelvo un poco a la línea ecuatoriana el qué y estaría bueno discutir sobre el qué el qué significa muy sencillo es en cuántos años cuando se empieza a pagar habrá algún tipo de quita en capital en intereses cuántos condicionamientos existen de cara a las políticas presupuestarias hacia adelante eso es el qué y lo interesante o lo para mí lo dramático de esto es que nadie está discutiendo del qué y ahí si pongo a toda la clase política no escucho los qué o muy poco y me resulta interesante y lo digo con mucho respeto a la gente que nos escucha me encantaría saber qué y además esto va a pasar por una discusión como debe ser en democracia por la vía afortunadamente porque el frente de todo pidió que esto pasara por una vía de institucionalidad los republicanos que dicen serlo justamente están mirando para otro lado me interesa mucho saber el qué insisto más allá del cuándo el cuándo está más o menos fijado porque hay unos pagos que son imposibles de hacer en el mes de febrero o marzo imposibles la discusión es el qué y el qué es lo determinante tú has escuchado algo lean del qué o soy yo el único que no me he enterado durante la semana de nada no Alfredo y es algo que debería estar en la conversación de todos y todos los argentinos y argentinas porque es algo que sin dudas nos va va a estar en nuestro día a día aunque no lo creamos aunque pensemos que a veces se maneja en lo macro y que en lo micro la vida sigue igual pero no no sigue la vida igual dependiendo qué se firme y qué no se firme con el Fondo Monetario Internacional no y de hecho le añado algo que lo que se firme por ejemplo será el volumen de dólares disponible el año que viene el siguiente el siguiente el siguiente el siguiente el siguiente el siguiente y yo creo que todo el mundo tendrá más o menos o mucha mayoría de la Argentina tendrá una esperanza de vida para los próximos 10 años ¿no? pues a toda esa gente que tiene esperanza de vida para los próximos 10 años y si le interesan tanto el tipo de cambio como el dólar como la plata en pesos que se mete en la educación como si se utilizan los dólares para ir al extranjero de turismo o no todas esas discusiones van a estar condicionadas por el tipo de acuerdo que se tenga entonces estaría bueno discutirlo y estaría bueno que cada quien defienda sus posiciones hacia dónde debe ir el acuerdo o el no acuerdo digo para poner todos los escenarios encima de la mesa vaya efectivamente sí efectivamente y además de esta discusión que es sumamente importante y es como decís hay una cuestión de fondo que falta discutir hay otro tema que no salió tanto en los medios de comunicación los que yo frecuento y me suelen pagar inclusive por hablar de ellos como FUE sino que no sé si sabían que hubo un súper jueves de proyectos inmobiliarios en la ciudad de Buenos Aires y se dio la privatización de accesos al río y de costas al hidero Rodríguez Larreta logró en la legislatura porteña que se apruebe la tarde del jueves un paquete de leyes que abarca desde el aval del negocio de Irsa en Costa Negra Sur hasta la rezonificación de costas salguero así que un montón de proyectos inmobiliarios salidos de Rodríguez Larreta y que realmente no tuvo el impacto mediático que ameritaba en principio bueno creo que das la otra gran tecla de esta semana que es para mí el fenómeno LMI la reta monetaria internacional o sea que es vender todo lo que se pueda en capital y más y digo vender pero a costa de que la gente siga teniendo problemas de vivienda lo cual pareciera una cosa que es única ahí evidentemente es una discusión que se está dando poco porque es un modelo de país un modelo de país con un modelo de ciudad importante como puede ser la capital o sea es una discusión que insisto ha salido también muy poco ha salido algo pero ha habido una audiencia pública que participaron 10.000 personas donde el 90% de la audiencia pública le dijo que no a la reta en el mecanismo de participación que tiene la ciudad bueno esto ha sido otro tema poco tratado y a mí me llama poderosamente la atención así como tener un mes de diciembre divertido en la Argentina por decir alguna cosa así con eufemismo entre el FMI y el LMI estamos apañados no tengo tiempo si quiero dejar dicho que en Perú está habiendo un intento de juicio político contra Pedro Castillo uno más creo que es el tercero o cuarto que tiene en un periodo récord el enésimo veremos a ver cómo prospera incluso con el inicio de una causa ya legal o sea loafer para Pedro Castillo también y en Colombia vamos a hablar con calma porque la semana del día 13 se cierran las listas de candidaturas presidenciales Zuluaga ha sido el nombrado candidato presidencial del uribismo ex ministro de él sorpresivamente y ahí se cuece un pacto también antipetrista en el centro político colombiano con lo que ellos denominan el pacto por la esperanza que es Sergio Fajardo por parte de los verdes y Gaviria un rector académico un rector un personaje académico todo para que Pedro no llegue y Biden por si acaso irá me imagino a sellar el acuerdo ahora a principios de diciembre a Colombia vieron que no había manera de cerrar todo en tiempo récord ni 25 ni 35 ni 45 paramos que tenemos segunda hora por delante de la pizarra 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 de la pizarra